Bienvenidos al Rincón del Cubitero. Bueno, como veis, hoy tengo el puzle aquí. Esto es una novedad, es un puzle que he impreso en 3D. Y lo traigo aquí básicamente para hacer una especie de review, más o menos, y comentaros el puzle este. Se llama Fluorite, ¿vale? Es un hexaedro tetraquis, que es una forma, digamos que sería como un hexaedro al que se le han extendido las caras para formar 4 caras nuevas en esta cara y acabaré en punta, ¿vale? Y bueno, quizás algunos os suenen este tipo de forma porque hay un usuario en Instagram, Kevin Uric, que de hecho tengo algún puzle suyo, el Icosamings era suyo y el Halpermeyer también, que se dedicó a hacer una serie de puzles con esta forma, ¿vale? Bueno, pues este puzle es mucho más antiguo que ese. De hecho, el diseño de este puzle estaba en la web de Thingiverse, dejaré el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Para quien tenga impresora y se lo quiera descargar, pues lo puede imprimir. Y es el de octubre del 2015, ¿vale? O sea, que este es bastante más antiguo y es un puzle que yo apenas había visto. En un principio no me ha llamado la atención porque sí que es verdad que los ejemplos que ponían en la web de las impresiones que habían hecho de este cubo, pues era... Primero uno que no era en color negro, era como una especie de color azulado, translúcido, no sé, una cosa rara. Y luego que, claro, los stickers que ponían los dos o tres ejemplos que hay de creaciones de esas extensiones, porque son extensiones, ¿vale? Ahora lo explicaré, pues tenían unos stickers un poquito... meh, un poquito feillos, ¿vale? Y claro, después de ver a Kevin Uri de cómo combinaba los colores, pues dije, ostras, pues yo puedo intentar hacerlo con este. Y después de romperme mucho la cabeza de estar junto con Robert, un colega cubero también, que lo he comentado alguna vez, que me ha hecho algún regalillo y tal, pues después de estar durante tres días, básicamente, estudiando patrones de colores y demás, y después los stickers que tenía yo, que estoy limitado un poco, a ver, tengo bastante gama de colores, pero obviamente con más gama de colores podría haberlo ajustado un poquito más, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es decir qué tipo de cubo es este. Esto es un master skew, que lo tengo por aquí, es decir, es este cubo, ¿vale? De hecho, aquí básicamente sería la forma, al que se le han pegado extensiones, es decir, aquí en la esquina se le ha pegado una extensión que sería esta esquina de aquí, a esta arista que tenemos aquí se le ha pegado una extensión que es esta arista finita, ¿vale? Que tenemos aquí, y luego a los centros se le ha pegado una extensión que aquí no se ve, ¿vale? Y ahora les explicaré el porqué, ¿vale? Y creo que ya está. Ah, no, este de aquí, a esta pieza de aquí se le han pegado estas extensiones, estas de aquí también finitas se le han pegado, es decir, hemos reducido estas, todas estas de aquí, es decir, las aristas y los pétalos lo hemos reducido a esta línea alrededor de este círculo, ¿vale? Para generar esta nueva capa de giro, que es esto que veis aquí. Lo cual nos genera un master skew con un giro en todas las caras que corta por la arista y por los pétalos, el centro pasa a ser, pues, girable, vamos a llamarlo así, y luego, pues claro, generan estas nuevas piezas, que serían, pues, estas nuevas aristas que tenemos aquí y esta, bueno, estos nuevos pétalos y estos triangulitos que tenemos aquí. Al haberle puesto un patrón de 24 colores, obviamente, todas las piezas tienen su posición única y su orientación, bueno, orientación es que tampoco hay mucho más, creo que las aristas son las que pueden tener una orientación diferente, los centros no nos da igual porque los vamos a estar rotando así, o sea que esto nos da igual, ¿vale? Y creo que estos pétalos no tienen otra orientación posible, es decir, si están aquí colocados, esa es la orientación. Y no sé si las aristas también, no estoy muy... ahora mismo no me acuerdo. Creo que también, es decir, las aristas es que por la geometría del cubo creo que no pueden estar en esta misma posición con la orientación cambiada, ¿vale? Bueno, y básicamente para que veáis el tipo de giro, ¿vale? A ver, que esto también cuesta por alinearlo, bueno, pues tendríamos aquí, este sería el giro del Master SQ, sería este tipo de giro de aquí, ¿vale? Y luego, pues el que os acabo de enseñar de las caritas, mira, ahora me acabo de hacer pop. Bueno, esto es lo que os iba a comentar, ¿vale? De cómo gira esto, bueno, pues hay algunas caras que giran bastante bien, esta ahora mismo no es, también depende de cómo esté alineado el giro del Master SQ, ¿vale? Mira, esta por ejemplo gira bastante bien, pero hay otras que se atascan un poquito y de hecho es porque hay que lijar más o menos las piezas. Mira, ¿veis? Esta ahora mismo gira de lujo, tanto como para un lado como para otro. Que por cierto, aquí si veis es donde más destacan los colores, porque ahora os explicaré un poquito el patrón de colores que le he puesto. Mira, esta por ejemplo también gira bastante bien y esta creo que... Bueno, mira, gira también bastante aceptable. Esta sé que gira duro. Que como te descuides, pues claro, se te engancha una piecita y... Este ya lo hemos girado. Creo que esta también gira bastante duro. Está como muy apretada. Y esta, pues bueno, creo que también la hemos probado ya. El caso, hay que lijar todas las piezas y sobre todo por dentro. De hecho, las extensiones que se pegan al Master SQ las tuve que lijar bastante y de hecho tuve que cortar ciertos trocitos porque es que no coincidían. Podría ser el problema de mi impresora, ¿vale? Porque es que de hecho yo ya no imprimo ni con este tipo de plástico. Esta, lo que iba a comentar antes... Estas extensiones y este cubo lo empecé a hacer en noviembre del 2018, ¿vale? Y estamos en marzo del 2019. Han pasado cuatro meses desde que empecé. De hecho, yo creo que ya tenía todas las extensiones impresas en noviembre y hasta ahora no lo he acabado porque me daba muchísima pereza tener que lijar las piezas. Era de cuando yo quería dejar más o menos las piezas lisas que no se notasen las líneas de impresión y entonces esto está impreso en PLA y el PLA es un rollazo de lijar, ¿vale? Por no decir una palabra más fuerte. Vale, tampoco más fuerte, pero bueno. Y entonces me daba muchísima pereza. Iba lijando poco a poco. Es decir, pues ahora lijaba una cara, luego lijaba otra, luego a lo mejor lijaba solo estas piecitas y tal. Y entonces pues me dio mucha pereza y cuando me acordaba y cuando tenía ganas pues me ponía y lijaba unas cuantas de piezas. ¿Veis? Como veis el giro. Cuando están todas las piezas alineadas el del Master's Cube gira bastante bien. El problema es eso, que como tengas un circulito mal alineado pues se te puede enganchar y hacer pop, ¿vale? Pero bueno, que es que para la cantidad de piezas que tiene y para cómo ha sido creado que ha sido con extensiones puestas en un cubo, es decir, con unas extensiones hemos creado un giro nuevo. Esto es bastante novedoso, ¿vale? Porque normalmente lo que hacen o los cubos o los que haces desde un principio o vale, le generas extensiones para cambiarse la forma y tal. Pero que con unas extensiones le generes un tipo de giro diferente lo he visto pocas veces, ¿eh? O sea, de hecho creo que esta es la única vez que lo he visto, que seguramente hay alguno más, pero yo no he visto en concreto ninguno que eso, que con extensiones te genere un nuevo tipo de giro en un cubo ya existente al que le pegas esas extensiones. Y bueno, el patrón de colores, os explico. Bueno, básicamente lo que llegamos a la conclusión era de tratarlo como si fuese como por columnas, ¿vale? Es decir, íbamos a... y hablo en plural porque esto fue idea de Robert y mía. Y nuestra idea era hacer cuatro colores, basarnos en columnas, es decir, tener cuatro colores principales que, bueno, principales o una tonalidad que fuese por columnas y luego estos dos lados usarlos de transición en cada cara. De esta manera, pues yo lo que hice, elegí el verde, el amarillo, el rojo... Aquí tenemos rosa, pero bueno, porque no tenía más colores y al final salió así, y el azul. Es decir, verde, amarillo, rojo y azul. Y lo que dije fue, vale, vamos a poner la cara superior o inferior, depende de cómo lo queramos ver, ¿vale? La cara superior con colores muy claritos y la cara inferior con los colores más oscuros. De esta manera, todos estos cuatro que sean de la misma tonalidad, aquí no lo he podido cumplir porque como tenía pocos amarillos he tenido que jugar con el naranja y con los rosáceos y lilas para poder complementarlo, pero bueno, sería eso. Aquí tendría un rojo muy oscuro y aquí un rosita que es como un roso muy clarito, ¿vale? Más o menos se compensa. Luego de amarillos no tenía más tonalidades y de verde tampoco y tuve que coger los fosforitos, que la verdad es que en esta cara pues no quedan mal, ¿veis? De hecho, estos cuatro colores pues quedan muy graciosos. Estos tampoco quedan mal, de hecho, pues son típicos de un cubo de rubi, pero como son muy oscuros. Y luego aquí, entre medio, pues tenemos las distintas tonalidades de cómo se van uniendo los colores. Es decir, del rojo pasamos a una especie de violeta rosáceo. De aquí ya pasamos a lo que sería el lavanda, empezamos con los azules. Luego pasamos a lo que sería turquesa, menta, colores verdosos, verde-lima, amarillo, amarillo-naranja, que estaría por aquí, y luego ya del naranja pasamos a los rojos. Sí que es verdad que estos dos rojos puestos parecen exactamente iguales. De hecho, la cámara los capta casi iguales. Pero vamos a ver si podemos verlo más o menos. A ver, aquí que enfoco. Vale, más o menos. Aquí se nota quizás un poquito de diferencia. Voy a ver si así se puede apreciar. Ahora es que no se nota. Es que aquí parece el mismo color. La cámara parece el mismo color. Pero bueno, ya os digo que no es el mismo, ¿vale? Parece el mismo, pero no es el mismo. Y este es el problema que yo quería evitar con el tema de los degradados. El hecho de que acaben colores muy parecidos. Fuera del cubo parecen bastante más diferentes, pero una vez les pones en el cubo, al tener el fondo negro, siempre les cambia un poquito más la tonalidad. Entonces, bueno, pues no habrá ningún problema porque esta pieza sabemos que va aquí. Al tener toda su posición y tener cada una dos colores, sabemos dónde van todas, ¿vale? De hecho, esta de aquí va aquí, esta va aquí. Tenemos aquí la esquinita que nos lo guía. Y el único problema sería con estos triangulitos pequeñitos, que es el que nos podemos liar que uno esté aquí y estén intercambiados entre ellos, ¿vale? Luego ya, aparte de eso, pues no hay ninguna otra... Ningunos otros colores así muy, muy, muy parecidos. Sí que es verdad que, por ejemplo... A ver... Bueno, es que estos dos se parecían, pero es que aquí se diferencian también bastante bien hasta la cámara y le pilla bien los colores. Así que nada, estos serían los únicos que digamos que están demasiado parecidos. Que en realidad esto es un rojo normal, esto es un rojo oscuro y esto es un rojo muy oscuro, un borgoña, ¿vale? O sea que este sería el color rojo típico y este es el rojo oscuro. Yo los he usado los dos en mis modificaciones de cubos y tal, y se nota la diferencia. Lo que pasa es que ya os digo, aquí pues entre que la cámara no lo capta y que son muy, muy, muy parecidos, pues da la sensación de que es el mismo rojo, pero ya os digo que no. De todas maneras, bueno, en un futuro pues espero tener alguna variedad más, quiero pillar algún amarillo más y algún verde más, y ya aprovecharé y cogeré algún rojo más para tener esa tonalidad extra para ponerlo aquí si hago pues algún cubo más con este tipo de forma, ¿vale? Y nada, como extra voy a mezclarlo. Mi política es que hasta que no resuelvan los que tengo pendientes que a día de hoy son el Crazy Saturno, el Crazy Planet 3x3 Saturno y el Bagua, que me quedan los palitos, no iba a mezclar ninguno más que me costase resolver. Yo creo que este va a ser un poquito complicado, de hecho he estado probando más que nada el cambio de estas piezas, de los circulitos, que yo pensé que iba a ser más fácil, pero al final no es tan fácil como parecía, por el hecho de los tipos de capas que tienes en el Master's Cube, tendré que probar y trastear bien, pero bueno, como creo que es factible resolverlo, que tampoco hay que echarle muchas, muchas horas, que conseguiré sacarlo, lo voy a mezclar, ¿vale? Así que nada, voy a proceder, bueno, vamos a girar primero todas las caras, vamos a girar a 180 grados, así se intercambian, bueno, así los dejaré para que veáis cómo quedarían los 180 grados en todas las caras, este ya está, y este aquí, y creo que ya está, bueno, pues para que veáis que, hombre, pues queda gracioso la tonalidad de los colores, y ahora vamos a empezar a mezclarlo, veis, ya se está enganchando por aquí, es que este es el problema. Esto sí, mezclado, espero que quedará bastante bien, es decir, está 24 colores, estamos hablando que tiene esto, tiene que quedar muy chulo, mira, aquí, estos dos se han juntado, o sea, que he vuelto para atrás, vamos a tirarlo para acá, ahora, esto vamos a tirarlo para acá, ahora, pues no sé, mira, estos que están unidos vamos a tirar para acá, y mira, este por ejemplo de aquí, lo vamos a tirar para acá, este lo vamos a cortar, este también lo vamos a cortar, ahora este también lo vamos a cortar, y voy a poner, a pegar, mira, este también, a ver si puedo, mira, de esta cara se nos ha olvidado también cortar algunos, este también, creo que ya más o menos están, mira, si es que ya va quedando bastante chulo esta mezcla de colores, es impresionante, de hecho, da bastante respeto, tantos colores, y bueno, voy a empezar a girar un poquito más todo esto, no sé si aquí lo voy a hacer, el giro es de 90 solo, porque no quiero que se vuelvan a estar en la misma posición de antes, no sé muy bien cuál es el girado ya, así que bueno, voy a ir mezclando estos. Así que nada, espero que, bueno, que este os haya gustado, este cubo, creo que no se ha visto en ningún canal de YouTube, o sea, que aquí os lo traigo en primicia, el fluorite, ya os digo, no es idea mía, vale, esto está sacado de la web de Zingiverse, que os dejo el enlace de estas extensiones abajo en la descripción, vamos a ver si podemos mezclarlo todo, esto de aquí, y bueno, a ver si alguien más se anima, y se anima a hacer este cubo, que está muy chulo, es una pasada, es todo un desafío, o sea, a quien le guste el master cube, creo que esto es bastante, bastante reto para el siguiente nivel, y creo que ya más o menos se puede dar por mezclado, ¿no? Yo creo que ya más o menos, sí que a lo mejor los circulitos no los he girado tampoco muchas veces, pero bueno, que mira, más o menos, aquí, giramos, devolvemos, voy a girar, uy, mira, este se ha girado hasta solo. Giro por aquí, la pongo, lo aparto, y bueno, más o menos, yo creo que ya lo podemos dar por mezclado, ¿no? Más o menos, mira, esto se me ha colocado, ahora se me ha emparejado esta, qué casualidad, oye. Bueno, pues ya está, yo con esto creo que ya más o menos lo damos por mezclado, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante, que creo que es un puzzle que no se ha visto mucho, ya veremos, mira, esta se ha quedado aquí emparejada, ya veremos lo que tardo yo en resolver este pedazo de, a ver, ración, y bueno, que si os ha gustado, dale like, cualquier comentario, la caja de comentarios, podéis dejarlo siempre que sea desde el respeto, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!